Hola a todo el mundo, bienvenidos al laboratorio y hoy una propuesta bastante interesante, por cierto, que es de Juan José López, que nos detalla aquí bastante lo que quiere. Aquí podéis leerlo, es parecida a la que ya hicimos con el caos y los scaven, os lo voy a explicar, son un montón de arqueros goblin y una unidad de rompehierros aguantando todas las flechas de los goblin, con dos señores de las runas lanzando sus runas y un lanzagravios también, que le he metido más arqueros goblin de lo que me dice, aquí dice 4 unidades de arqueros goblin más 3 en el caso de meter lanzagravios. Y nada más, así que les he dejado, les he bajado la munición, como dice Juan José, les he dejado un poquito más de munición, aunque yo creo que no, le voy a poner munición la normal, la básica, que es 100%, es la que llevan ellos, y el tamaño unidad por 5. Y nada, he puesto también la misma, el mismo mapa y nos he puesto nosotros en atacantes, porque los atacantes aparecen aquí y entonces podremos meternos aquí, que es lo mismo que hicimos con el caos. Veremos a ver cómo sale la cosa. De momento, sobre el papel, parece bastante interesante. Hay que tener en cuenta que son 8 unidades de arqueros goblin contra una sola unidad de rompehierros. Son muchas, muchas flechas. Había pensado en darles un poquito más de munición, porque si no se van a quedar sin ellas, pero... ¡Buah! El lanzagravios, son un montón. Bueno, no sé si me van a caber aquí. Es lo malo, claro. Lo malo del lanzagravios. Que ocupa demasiado espacio. Eso no, no, no había contado con eso. El cañón del caos. Están mirando para allá. No sé si... No, vamos a ver. Y si los meto así, lo máximo posible hacia atrás. Bueno, se hace lo que se puede. Vale, ponemos a los rompehierros ahí. En una gran línea. Y vamos a dar 1 y 2 a esta gente. Y los vamos a poner aquí. Para que den sus auras. Un poco aquí más centrado. Tampoco hace falta separarlo. A ver, que me quede claro. Vale, este es el de armadura. Y tenemos otra resistencia a los daños. También puede ser interesante, eh. Pero, Juan José, voy a leer un momento. Solo me pide... En especial el buff de armadura. Bueno, dice buffando todo el tiempo. Especialmente el de armadura, vale. Pero también podemos usar el de resistencia al daño. Veremos, a ver. Veremos. Vamos a iniciar batalla. Venga, ellos son defensores. Pero como recibirán fuego de los catapultas... Pues deberían venir a por nosotros. Sin ningún problema. Muchos goblins, eh. Bueno, aquí empieza... A llover esos proyectiles. Muchos proyectiles también, eh. Esos son menos proyectiles para nosotros. Madre mía, es que es exagerado. Como no se den prisa en llegar... Bueno, quiero coger una... Una foto con estos recibiendo las flechas. Bueno, lanzaremos una... Todavía no han llegado. Que están a punto. Vale, ya van a empezar a disparar. Vale, ya van a empezar a disparar. Vale, ya van a empezar a disparar. Vale, ahora vamos a ir intercalando. Vale, ya van a empezar. Vale, ya van a hacer una buena foto. Vamos a ir dándole Se recargan muy rápido Gracias al laboratorio A esto se le está acabando la Todavía no ha muerto ni uno, eh Espectacular Fijaos Fijaos como caen las flechas Vamos a seguir dándole Todavía no ha caído ningún rompehierro Vamos a darle aquí Y a seguir observando Esto es la película de 300 totalmente Aunque en este caso los rompehierros son 600 Pero todavía no ha caído ni uno, eh Esto se está quedando sin munición Están huyendo dos de las unidades de Goblin Increíble Increíble No ha muerto ningún rompehierro todavía Como van de munición estos Goblins Queda ahí una unidad Y allí otra Que todavía no han llegado Otra por allí Pero los rompehierros todavía no caen Las catapultas se quedan sin munición Estos Goblins también Vienen al cuerpo a cuerpo Fijaos la de flechas que están cayendo aquí, eh Algunos se vienen al combate Todavía no ha caído ningún rompehierro Vienen más unidades de Goblin Vamos a spamear estos Más flechas Fijaos Todavía quedan una cantidad increíble de Goblins Disparando flechas Disparando flechas a la formación de rompehierros Los que se van quedando sin munición Cargan Todavía no ha muerto ninguno Increíble De laf cold Griffith La granja La granja Confisa La granja Sin Ober идет Ventura Sol Peque Enter Intentan llegar al cuerpo a cuerpo, pero se van escaldados. Aquí vienen más. Vamos a ver cómo están de armadura ahora mismo. ¡365 de armadura! Increíble. Por aquí también están disparando esta unidad. La cantidad de flechas que les está cayendo es increíble. Y todavía no ha muerto ninguno, ¿eh? ¡No! 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 Madre mía! Ya vienen al cuerpo a cuerpo todos estos, se les ha acabado las flechas. Aquí luchando en el centro, mientras por aquí aguantando esas flechas, con esos escudos en alto. ¡Va! ¡I won't do it! ¡It's okay, stun! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios, esto es epicísimo! ¡Huyen los goblins! ¡Huyen finalmente! ¡Aquí siguen peleando un poco más! tocan retirada Toma, y de regalo Unas Impresionante Toma, eso de regalo Por si os habéis quedado con ganas de más Impresionante Yo creo que Yo creo que este va a ser uno de Vamos a echar un vistazo a las tropas Yo creo que este va a ser Uno de mis vídeos favoritos del laboratorio Impresionante Los rompehierros del clan Norglingling O como se pronuncie Bueno, vamos a ver los resultados 4.800 goblins Habían desplegado 762 por parte de los enanos De los cuales 600 eran rompehierros Más Los dos señores de las runas Más todas las Las dotaciones de los lanzagravios Han muerto 2.702 goblins Y 0 0 0 enanos Increíble 543 bajas Que han hecho Los rompehierros Mientras que Más sobre las Mil bajas Del lanzagravios Ha sido Increíble De hecho Si ponemos El doble De De goblins Es que Fijaos la vida Apenas les ha bajado Apenas les ha bajado Nada Es increíble Lo que han aguantado Estos Aquí tenéis Ideas Para futuros vídeos Del laboratorio Juan José López Me ha encantado Esta Esta propuesta Los goblins Han quedado Bastante cortos Para poder hacer Algo de daño A los enanos Un reto superado Por parte de los enanos Pero bueno Habrá que Ponerles más a prueba ¿No? Así que Espero que os haya gustado Tanto como a mí Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Gracias!